Que alegría me da, cuando a ti te llama, te llama a judiciar, recoge tus cosas, te va a notificar, te espera tu familia, primo, conmigo, 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 conmigo. Y por ser la libertad, con todo un pito, la vamos a gozar, con toda la familia, lo vamos a celebrar, que bonita es la libertad, eso es, arriba. Este es el reino, de los monto ya. DJ Rosito González. El dinero lo compra, la felicidad, es un niño Joaquín, que es su otra mitad, de ver a su padre, que contento está. Vamos allá. ¡Vamos allá! Te quieren regalar, esta canción, por tu libertad, para que te lo bailes, yo te la voy a cantar. Sale de libertad, mi bolsa de libertad, hoy todo un pito, la vamos a gozar, con toda la familia, lo vamos a celebrar. Sale de libertad, mi bolsa de libertad. ¡Vamos, Javi! Por todo un pito, la vamos a gozar, con toda la familia, lo vamos a celebrar. ¡Vamos, DJ Rosito! DJ Rosito González. Este es el reino, de los monto ya. Su padre Joaquín y su mamá a la revés, son buenos y tanos, todo el mundo lo quiere. Tienen alegría, ellos se lo merecen, como la mina, aunque contenta está, por cacerle a su marido, que lo ama, debe ir a dar la gracia a Dios. ¡Vamos, Javi! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Vamos, Javi! DJ Rosito González. Este es el reino, de los monto ya. DJ Rosito González.